Música Muy buenas gente, bueno, este vídeo fue grabado ayer por la noche Lo que pasa es que era de madrugada y no me quería poner a grabar en ese momento Por aquello de no hacer ruido y tal, pero bueno, lo hacemos ahora y lo repasamos ahora Sigo en el clan coquespain.com, estoy de visita con unos buenos amigos Aunque a decir verdad no estoy entrando prácticamente nada, o sea que Prácticamente como si lo estuviera, pero bueno, el caso, en ese momento En el momento de grabar este vídeo, no sé si ahora justo cuando lo estéis viendo seguirá siendo o no Pero el número uno del mundo era Hacker, ¿vale? O sea, era Hacker, que se llama Hacker, no que sea Hacker ni que use Hacks ni nada Se llama Hacker, ¿no? Lo tenéis ahí, de Arab Champions Y bueno, pues 5.825 trofeos No sé si, bueno, no es el récord récord, pero está muy cerca del récord absoluto de trofeos Que se han alcanzado nunca en Clash of Clans, nadie ha llegado a las 6.000 copas todavía Alguien algún día llegará Pero bueno, el caso, jugador de Arab Champions Ya veis que tiene todo al máximo, por supuesto La actualización ha sido hace nada, pero ya está todo bien gemeadito Y todo preparado Y fijaos que en el detalle de que en los campamentos tiene esas preciosas Valkirias De nivel 5, ¿vale? Esas Valkirias máximos Que, bueno, pues 14 Valkirias, 2 Golems Otro más adicional que lleva en el castillo 12 Magos, 8 Rompemuros y 4 Arqueras Ese es su ejército, es un ejército Un ejército que podríamos denominar Mega Aunque el clan Mega cuando inventó su ejército No, no, ni podía soñar con utilizar las Valkirias Pero el caso es que ha vuelto a atacar a James ¿Vale? No sé si os acordáis de James Pero hace nada Y cuando digo hace nada Es hace 3 vídeos, me parece Subí, subí justo El ataque del número 1 del mundo Que le hacían a este jugador Y ahora resulta que otra vez El nuevo número 1 del mundo Resulta que le casca otro ataque Pero este ataque es mucho más espectacular Que el otro que vimos, ¿vale? Y lo vais a ver muy rápido Fijaos que quedan 50 segundos de repetición O sea, le ha hecho 2 estrellas Ya sé que va a ser un spoiler Bueno, ya lo habéis visto antes 2 estrellas en un minuto A una aldea al máximo O sea, ese es el poder De las nuevas Valkirias Para que os hagáis una idea, ¿vale? Fijaos que tira ahí el castillo del clan Con lo cual, 3 golems bien distribuidos por la aldea Maguitos por detrás Y todas las Valkirias a saco Al centro, ¿vale? Sale el castillo del clan Nos da exactamente igual Tiramos el hechizo de rabia Y las Valkirias destrozan absolutamente Todo lo que tienen a su paso Y el centinela hace uso de su habilidad Durante estos segundos Las Valkirias han estado completamente inmunes A recibir daño Con lo cual, han dado tiempo A que los golems, los magos y las tropas Hayan seguido Hayan podido avanzar Y hayan podido romper las cosas Fijaos que la reina arquera Ahora mismo recibiendo daño De una de las Torres Infierno Ahora ya rompe el ayuntamiento Hace uso de la habilidad El rey bárbaro también está por ahí Rompiendo edificios La reina arquera está a punto de romper Un edificio más, 52% Y automáticamente retira la partida Con lo cual, el resultado es que En un minuto Ha cascado dos estrellas 52%, se retira de la partida Tiene los dos héroes enteros ¿Vale? Tienen los dos héroes enteros Y encima Y bueno, ha gastado Hechizos chica ha gastado todos Ha gastado sus Va con ocho terremotos Es decir, en lugar de Hechizos de salto Tira, hace uso de los terremotos No por nada, sino porque Las Valkirias sí que Generalmente necesitan Necesitan más espacio Aunque yo también me pregunto una cosa Si el jugador este Sin hacker Hace los ataques en cosa de un minuto En un minuto no se atacaba El exijo de salto O sea, quiero decir que Aunque sí que es cierto Que el terremoto tiene más radio ¿No? Pero lo que sí que quería enseñaros Y me ha parecido interesante Compartir con vosotros Es el tremendo poder Que tienen las nuevas Valkirias ¿Vale? Las nuevas Valkirias nivel 5 Esto es en Ayuntamiento nivel 11 Es un ataque de subida Por supuesto Pero Tanto en subida Como en guerra En Ayuntamiento nivel 11 En Ayuntamiento nivel 10 Las Valkirias nivel 5 Pegan mucho Y ya lo estáis viendo Fijaos los segundos Que han necesitado Para entrar en la aldea Y despejar Todos esos edificios Para que entre Ya solo tiene que entrar La Reina Arquera Acompañada de algunos magos Y de algún golem por delante Para hacer lo que quiera Fijaos que ahora ya O sea La Reina Arquera Le han despejado todo Las Valkirias Le han despejado Absolutamente todo Y el Rey Bárbaro Ni siquiera ha entrado al centro Se ha ido por el lateral Con lo cual Ya os digo El tema de las Valkirias Me pica No sé si queréis Que intente yo Hacer ataques con Valkirias Que ya me las gemé Recordad Ya las tengo a nivel 5 Con lo cual Podemos hacer vídeos de ello Necesito simplemente Que me lo digáis Si queréis que haga vídeos Puedo hacer vídeos Ahora que estoy en Liga Titán Puedo bajarme trofeos Y hacer vídeos con Valkirias En Farming Incluso O con otras combinaciones De crédito Que no sean tan potentes Para atacar a bases Un poquito más sencillitas Pero bueno El caso Agradecer a James Del Clan Coquespain Por haberme seguido Esta nueva repetición Parece que tiene Tiene un imán De atraer a los cracks De Clash of Clans Bueno los cracks A los que tienen más trofeos De Clash of Clans Parece que los atrae Y le atacan Justo en el momento De grabar esto Hace unos segundos Me había escrito en Twitter Diciéndome Que Álvaro Me ha atacado el número 20 Del mundo Y ha perdido Y le ha dejado 30 Y no sé cuántas copas Y digo bueno Ya está bien James que me vas a saturar Me vas a saturar el canal Pero bueno En cualquier caso Valkirias chicos Sobre todo los ayuntamientos Nivel 10 Mira os voy a contar un secreto Cuando estuvimos en Helsinki Días antes de la actualización Y estuvimos probando Pues el lanzarrocas Antes de Los nuevos montapuercos Las nuevas Valkirias Y demás Las Valkirias Iban a estar Mucho más OP De lo que están ahora Es decir Las iban a haber subido Mucho más Sobre todo el nivel 5 Finalmente Lo que comprobamos Es que era un auténtico abuso Pero un abuso Quiero decir En el ayuntamiento nivel 11 No tanto Pero en el ayuntamiento nivel 10 Era tirar los golems Meter ahí 10 Valkirias Y era 100% Siempre Entonces Bueno pues Parece que las han bajado Pero Y las han dejado en un punto En el que Ya habéis visto No sirve para hacer un 100% Incluso a pesar de que la aldea Estaba completamente abierta Pero ya habéis visto el destrozo Que son capaces de hacer En cosa de un minuto Con lo cual Bueno pues bastante Bastante destacable Y una información Que desde luego Si que he considerado Que era interesante Compartir con vosotros Así que dadle un pulgar arriba Si queréis que Ver más vídeos de Valkirias Que me pongo a trabajar Y me pongo a buscar aldeas A las que arrasar Con esas hermosas amigas Olvidadas hasta ahora En Clash of Clans En fin chicos Nada más por mi parte Recordad que tenéis un vídeo De Clash Royale También subido simultáneamente A este de Clash of Clans Para que luego no haya quejas Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que los ataques Así que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!